¡Hola a todos, chullitos! ¡Ahora estáis bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Mundo Misteriosos Proradores del Tiempo! Y espero que estéis muy bien y dejando un Pokélike en el capítulo de hoy. Vamos a jugar el capítulo número 14, Viaje al Futuro, después de que ayer conociéramos un poquito más la historia de San Flora y un poquito más de su relación con Laudred. Es importante conocer a nuestros amigos del Pokégremio, en la aldea de Soro. Y hoy vamos a ver qué ha pasado, porque Dusnoir nos ha chupado al futuro. Vamos a ver en qué acaba todo esto, porque estoy un poco perplejo. Capítulo número 14, Viaje al Futuro. A ver, Piplock, Piplock está mareado, normal, los viajes en el tiempo yo creo que deben tocar a cualquiera. ¿Dónde estoy? Me han arrastrado, no puedo volver a perder la conciencia. ¿Y si no es el futuro? ¿Y si no es el futuro y es el mundo de los espíritus? Veremos, veremos a ver dónde nos ha llevado. De momento esto parece que es un mundo totalmente parado. A lo mejor lo que Grobile quería hacer era robar los engranajes para llevarlos al futuro donde los habían robado para recuperarlos. Una contradicción. Siento haberle hecho esperar. Dialga. ¿Qué dices? Me he encontrado con más problemas de los esperados. He cumplido la misión. La captura ha sido un éxito. ¿Qué dices? Dialga. Pero bueno. Estamos aquí con la crem de la crem. Entiendo, comprendo lo que debemos hacer ahora. Aquellos que buscan alterar el curso de la historia deben ser eliminados. Me he encargado de ello inmediatamente. Entiendo. Como desee. Ahora me retiro. Pero es demasiado grande, ¿no? No es enorme. Ocupa media pantalla. Oye, Pepe. Despierta, Pepe. Sí, bueno. ¿Dónde estoy? Ah, esto es una cárcel. Espera, tengo un gran espacio. En la cárcel. ¿Dónde? Te has despertado. Pepe, toca cosas. A ver si despiertas a Cronos. Estamos en una prisión. Sí, eso parece. Una prisión. Me he despertado hace poco, así que no estoy muy seguro de lo que pasa. He intentado abrir la reja, pero está cerrada con ya. Bueno, usa lanza llamas. No parece haber ninguna otra salida. Creo que nos han encerrado. Ahí. Pues... ¿Qué está pasando aquí? ¿Nos han encerrado? Yo tampoco entiendo lo que pasa, pero debemos investigar. Entiendo que ya... Poco más que hacer. O sea, ya... En cuanto a nivel, me refiero. Comprueba la reja. No se abrió. Sinútil. Tal y como dijo Irene, la reja está encerrado. Ahora que le cantó. Desde luego parece que nos han encerrado. Me refiero, el nivel que tenemos del Pokémon es el nivel que ya no se puede entrenar ahora mismo, ¿no? ¿Cómo hemos acabado aquí? Pues no sé. Creo recordar que Duslan nos agarró. Luego nos arrastró al agujero dimensional. ¿Qué? Un momento. Entonces ahora estamos en el futuro. Hombre, a ver. Si Dialga está presente. Que controla el tiempo. También puede estar parqueada del espacio. Eso no me lo puedo creer. ¿En serio estamos en el futuro? ¿Qué hacemos aquí? Pues en el futuro hay cárceles. En el futuro hay cárceles también. Esta sala está construida de una forma que nunca había visto. Viendo este lugar y ahora me paro a pensarlo. Puede que esto sí sea el futuro. Bueno, es una cárcel, tío. Me dan piedras. Irene. Pepe. ¿De verdad hemos acabado el futuro? ¿De verdad hemos acabado el futuro? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Si realmente este lugar es el futuro, ¿cómo vamos a volver a nuestro mundo? Bueno, pues saliendo por la puerta para empezar con los Sable Light. ¿Qué han hecho? ¿Malicioso? Se han despertado. ¡Qué oportuno! Estupendo. No tardaremos mucho. ¿No tardaréis? ¿Hacer qué? ¿Qué? ¡Ah! Me han vendido los ojos. No veo nada. Venid con nosotros. ¡Ay! No empujéis. Voy a ver qué hacéis, eh. Que os he hecho rayo urruja. Con esta venda me es imposible saber dónde nos llevan. ¿Dónde vamos? Pues no sé dónde... A ver, a Dusmar, entiendo. Aquí estamos. Eh, hola. ¿Qué es esto? ¿Un cohete? ¿Un pilar? ¿Qué lugar es este? Deben de haber matado. No me digas. ¿Por qué está ocurriendo esto? Vale, nos están alumbrando con focos, ¿no? Oye. Irene, me alegro verte. ¿Estás bien, verdad? ¡Ah! No tenéis ni idea de lo que va a suceder. Supongo que esto nos puede dejar indiferentes. ¿Qué? Sabot vino de allí. Growile. Growile. No tenéis ni la menor idea de lo que estáis haciendo aquí, ¿verdad? Pues no. Nos han sacado a la palestra. Porque quieren librarse de nosotros. ¿Qué? ¿Librarse de nosotros? Oye, pues me vendría bien un Growile, tipo planta. Espera un momento. Entiendo que quieren vengarse de ti, Growile. Pero ¿por qué no estamos nosotros aquí? ¿Qué les hemos hecho? ¡Ja! ¿A mí me lo cuentas? Sin duda les habéis provocado por algo. ¿Qué? ¿No hemos hecho nada malo? Cronos. Cronos. No creas que somos como tú. Como si me importa lo que decís. Estáis perdiendo valiosos segundos. Es mejor que abrís bien los ojos. Ahí vienen. Si no veo nada. El ejército de Sableites. Y Dusnoar, entiendo, ¿no? Ah, ¿quiénes son? Son los carceleros que se encarnan de hacer el trabajo sucio de este sitio. Y resulta que también son los sicarios de Dusnoar. ¿Qué? ¿Sicarios de Dusnoar? Mira, ese es Dusnoar. Poderoso Dusnoar. Los tres están atados. Estupendo. Dusnoar, soy yo, Irene. Muy bien, Savelight. Tenemos que liberarnos de esos tres. ¿Qué? No les prestéis atención. Podéis prepararos. ¡Je, je, 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 je! Qué valientes, ¿no? Un momento, Dusnoar. ¿Qué te pasa? ¿Por qué nos estás haciendo esto? No malgastéis saliva y bajad la voz. No habléis muy alto, si no, nos oirán. ¿Cómo que no habléis muy alto? Escuchadme. Si queréis salir de aquí, necesito vuestra plena cooperación. Eso estaría bien, ¿eh? ¿Ayudarte a ti, Groguel? No hay tiempo para pensar. ¿O preferís ayudar en sus manos? Oye, tú. Dime, ¿qué puedes hacer en este momento? Pues picotazo. ¿Qué? ¿Cómo que qué puedo hacer? ¿Me lo muerto así por las buenas? ¿Qué puedo hacer? Un movimiento. ¿Un movimiento? Podría funcionar, pero no serviría de nada. Estamos atados, así que no podemos movernos. Tienes algo que puede hacerse de forma instantánea. No hace falta que sea espectacular. Tienes algo más básico. Eso no me ayuda mucho. ¿Qué puedo hacer? Un objeto, si estoy atado, ¿atacar? Sí, eso es. Creo que podría funcionar. Pero, pues, un movimiento es atacar. Estupendo. Estamos listos para empezar. Muy bien. No os despistéis ni un instante. No os perdéis vista hasta el final. Sobre todo a ese Groguel. ¡Eh, eh, eh, eh! Comenzad. Ya. ¡Eh, eh, eh, eh! Ahí vienen. Escuchad con atención. No se ve la lucha en las garras para atacar. Eso no suena nada bien. Y eso podría abrirnos una vía de escape. No se ve entrarán en una frenzy de golpes furia. Esta será nuestra oportunidad. Si alguno de sus golpes alcanzase las cuerdas que nos atan... Ya entiendo. Las cuerdas pueden resoltarse. Exactamente. Y si eso ocurre, hacer un ataque y después salir corriendo. Vale. Pero... ¿Qué pasa si sus golpes furia nos cortan las cuerdas y nos cortan el cuello? ¿Y qué pasa si... ¿Qué pasa si nos se ve diciendo que sus golpes furia? Eh... Sí, es así. No quiero ni pensarlo. ¡Ah! No. Intentad aguantar. Especad el momento adecuado. Si siguen así, estaremos fuera de combate antes de tener una oportunidad. Pero no, si no me están dando. Eh... Se ha roto una cuerda. Ahora. ¡Atacad! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Ah! ¿Qué es esto? Ahí tenéis. ¡Zasca! ¡Destello! ¡Oh! No veo nada. No perdáis la calma. Solo es una luminosfera. El efecto no deberá mucho. Sí, pero sorpresa. Bye, bye. Maldición. Ese Grobile se ha escapado aprovechando el destello de la luminosfera. No se saldrán con la suya venir. ¡Eh! Maldito Dusnard, tío. Es que, claro, el Grobile no habla claro. ¿Ha usado excavar? Pero, tengo tierra en la boca. ¿Preferirías tenerla sobre ti? Estamos a salvo. Así que Grobile debe usar excavar. Conoce muchos movimientos, ¿sí? Excavar, hoja aguda seguramente. Hemos acabado por... Pero aún no hemos salido de esta. Vámonos de aquí cuanto antes. Eh, vale. ¡Cropile! 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 Quiero jugar la partida. ¡Por supuesto! ¡Hombre! Aquí que nos acabamos de salvar de una muerte tortuosa. Vamos por aquí. Tenemos que correr sin parar hasta la salida. Vamos, más rápido. Apuraos. No voy más rápido. Deja que... Darme órdenes. Oye, Grobile. ¿Qué? ¿Esto es el futuro? Así es. Vaya, es que es agaz. O sea, que sí lo es. ¿Y vamos a poder regresar a nuestro mundo? ¿Quién sabe? De momento tenemos que salir de aquí. Si nos atrapan, volver a casa será lo que menos te importe. Corren más rápido. No puedo. Estoy agotado. Yo no les veo correr. Escucho pasitos. Ya que si estamos. Mira, la sea está allí mismo. No veo la luz. Uf, uf. Lo logramos. Estamos en el exterior. ¿Así? Pues dame luz, por favor. Gracias. ¿Qué? ¿Qué es esto? El futuro es un poco oscuro, ¿no? Es un poco... Es un poco triste el futuro. Interesante. Pero no entiendo por qué Dialga iba a querer... No sé, debe tener el tiempo. ¿Esto es nuestro mundo? ¿Así es el futuro? Esas piezas están flotando. Este lugar es muy extraño. Está horriblemente oscuro. Ni siquiera sopla el viento. Es como si todo el movimiento... Como si todo se hubiera detenido. Exactamente. ¿Qué? Jeje. Ah, hoy ha venido esos Sableye. Tenemos que seguir corriendo. Venga, correr, hombre. Menos Charchar hay más correr. Imagino que nos meterán en una mazmorra ahora, para escapar. Uf, puf, puf, puf. Oye, Groban, estoy rendido. No hay tiempo para descansar. Y si nos cogen, estamos acabados. Hay que seguir como sea. Para ti es fácil decir... Uf, no puedo. Uf, tengo que descansar. Uf, uf, de acuerdo. Vale. Aquí está la mazmorra para escapar. Uf, 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 uf. Aquí hay un hueco en la roca. Adentro no nos verán. Descansaremos un instante. Espera un momento. Al escapar de ti, cooperamos contigo porque no había más remedio. Pero nunca te prometimos que iríamos contigo después. Eres un poco un perverso. No pienso confiar en ti. Vaya, así que yo soy el malo. Y ese Durnal es el bueno, ¿no? Entonces, ¿cómo explicas el comportamiento de Durnal ahí dentro? No solo iban a por mí, ¿eh? Que yo sepa, también nos atacaron. Pero eso no significa que te va a confiar en ti, Grobel. Tengo que ganarse tu confianza y no estaría fácil. Creer que tener aliados sería de ayuda. Pero no tienes sentido continuar juntos y no hay confianza entre nosotros. Tendremos que separarnos. Yo no pienso detenerme. Y os recomendaría que no perdierais tiempo aquí. Buena suerte. Espera un momento. Claro, chichar, eres bobo. Aunque quieras salir de aquí, lo antes es posible. Ahora está muy oscuro. Es difícil ver el camino. En vez de seguir avanzando, ¿por qué no esperar a que se haga de día? De día. Eso no es posible. Voy a decir esto, pero aquí nunca amanece. ¿Qué? Este mundo, vuestro futuro, es un mundo de oscuridad permanente. El sol nunca sale. Así que la mañana nunca llega. La oscuridad es perpetua. ¿Por qué? Porque el planeta está paralizado. ¿El planeta está paralizado? ¿La parálisis del planeta? ¿La parálisis del planeta? Es verdad, ahora lo recuerdo. Dusna nos describió la parálisis del planeta. Sí, sí, parecía saber muy bien lo que pasaba, ¿eh? Sí, sí, se lo sabía, ¿eh? Aquí está explicando lo que ella explicó del engranaje y la parálisis. Interesante. Ahora estoy un poco confuso porque, bueno, yo entiendo que Grovel, pues, lo que quería era traerlos al futuro, los engranajes de nuevo, ¿no? Pero, no sé. El viento no soplaría, el sol jamás saldría, sí, sí. Eso parece. Está un poco oscuro. Ni primavera ni verano. Solo invierno. Bueno, qué frío, ¿no? Darme un poquito de calorcito porque, si no, el mundo acabaría en ruinas, sí. Eso parece. Pero, ¿y no hay más Pokémon? Eso es interesante, ya veremos. La parálisis del planeta. Realmente este sitio es tal y como lo escribió Dusnaar, pero aún así... No acabo de entender por qué el planeta ha acabado de paralizar en el futuro. Eres libre de querer o rechazar lo que te estoy contando. De cualquier modo, sugiero que salís aquí y volante por seguro yo me marcho. No dejéis que os cojan esos Sablelight. Pero, bueno, ¿no vamos a seguir los tres juntos como un equipo? Pepe, ya no sé qué creer. No se suponía que la parálisis sería consecuencia del robo de los engranajes. Por eso intentamos evitar que los robase. Y tenemos lo que se suponía, ¿no? O si los demás iban a devolver cada engranaje a su lugar. Eso tendría que haber evitado parálisis. Pero eso es todo nuestro esfuerzo. ¿Por qué el planeta ha acabado paralizándose? ¿Eso es todo nuestro futuro? Ya no sé qué creer ni a quién. ¡Eh, eh, eh! Deberíamos correr un poco, ¿eh? No podemos quedarnos aquí, Pepe. Hay que seguir pitando. Pues, venga, si es que nos pavilas. Vale. A ver. Tenemos una consigna. Vale. Así que vamos a guardar cositas. Aquí imagino que Mawai no está, ¿no? Así que esto lo voy a dejar. Vamos a ver qué llevamos. Esto es muy importante. Curra de envenenamiento. Algunas esferas hay que llevar por si acaso. Algunas esferitas. Vale, creo que vamos guay, ¿eh? Vale, entonces. La cosa es que aquí podemos guardar, ¿vale? Podemos guardar. Y si pasa cualquier cosa, pues aquí empezaremos, ¿no? ¿Todo listo? Sí, yo creo que sí, ¿no? Estupendo. Adelante. Vale, cueva del abismo. Muy bien. Hay Ditos. Yo imagino que aquí muchos Pokémon no habrá, ¿no? O los tipos de Pokémon que haya serán fantasmas. Y Dito, que es un Pokémon... Pues podríamos decir un Pokémon químico, ¿no? Veremos. Veremos lo que nos encontramos aquí. Vale. Tepigs, ¿no? No... No sé. Era un Dito. Vale. A ver con picotazo. Ostras, vienen muchos, tío. Vale, eso sí que era un Gran Pig. Hay Ditos y Gran Pigs. Vale. Bueno, de momento, bien. Es un sitio un poco tétrico. Pero... Madre mía. Ir en diagonales es un poco raro, ¿no? Venga. No sé cuántos pisos hay. No lo he mirado en el... En la guía. Creo que paso de ir a por esos... Bueno, a ver. Chinchar no pasa porque es un exagerado. Chinchar, hombre, hijo. Pero Chinchar. Madre de Dios. Ostras, ch... Vale, espérate. Porque no sé qué estrategia tiene este. Vayamos juntos. Golpes furia. Vale. Venga, Chinchar. No te separes tanto, anda. No te me separes que nos perdemos. No te separes que perderse en este sitio no es muy recomendable. Vale. Por lo que veo, muchas salas laberínticas me recuerdan a los Dojos. Ostras, un escarbo, mi tío. Toma, se muera. Es que un picotazo poco, ¿no? 32. 33. Es tipo acero. Pero bueno, es que tampoco quiero fundirme los PP. Tengo elixires, pero... ¿Dónde están las escaleras? Matar, ir, 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 ir. Pues por aquí no. Madre mía, me he metido en cuatro salas vacías. Cuatro vacías. A ver, ¿por aquí? Vale. Menos mal el presentimiento. Funcionó. 24 monedas, hombre. Pero da un poco más, que estoy en una cueva del abismo. Tío. Pues picotazo a Onix. Toma, he matado a un Onix con un picotazo. ¿Cómo, cómo, cómo te quedas? ¿Tú qué has hecho? Yo a un Onix de un picotazo. A ver. Madre mía, no hago más que equivocarme de caminos. Voy a subir por este. Por lo que pueda pasar. Voy a investigar de izquierda a derecha. Pues nada, izquierda a derecha, nada. Digo que es capaz que me vaya a la derecha del todo. Y luego por ahí no esté. Vale, pero yo creo que tengo buen nivel, ¿eh? ¿No? ¿Cómo lo veis? Vale, bien, bien. Nuestra táctica ha funcionado. Barrer toda la zona de izquierda. Bien, esto sí. Semilla bomba, bien. Vamos, chicos. Coda al abismo. No sé cuántos. Dito. Hay un Dito por aquí. Venga, empezamos por aquí abajo. A ver, a ver, a ver. Uf. Drifling. Combate. Vale, el combate se quita vida. Y era un Dito. Lo malo de ser un Dito es que el mamón no da mucha experiencia. ¿No? Todo se ha dicho. A ver, ¿están por aquí las escaleras? No, pero hay una valla que no te va a rechazar, la verdad. Una vallita que nos puede sacar de algún apuro. Bueno, venga, disfrutemos de la banda sonora también. Todo el picotazo. Picotazo. Vale. Y cofrecito. Venga. A ver si seguimos subiendo niveles. Por cierto, chicos. He estado mirando los ataques de Piplop. Y en principio, un Magnemit. ¿Le puedo dar un pincho? Sí. En principio... Ah, le puedo dar así. Pues ya está. Le queda por aprender Picotaladro. Ataque tipo volador, potente. Uno de los ataques más potentes de tipo volador. Que sustituirá Picotazo claramente. Le queda por aprender Neblina. Que previene las bajadas de estadísticas. Pues que te bajen el ataque, que te bajen la defensa, etc. Y le queda por aprender Hidrobomba. Esos tres ataques se quedan por aprender a Piplop. Y ya está. ¿Vale? No aprende más. Es lo que tiene, ser un Piplop. Así que ya veremos. Ya veremos qué MTs le podrían venir bien a nuestro amigo el pingüinito. Porque, bueno. Yo creo que algunas... Algo para sustituir Cortaviento, por ejemplo. Algo para sustituir Cortaviento estaría muy bien. Oye, Tito. Deja de usar combate. Tengo poca vida y es tipo eléctrico. Creo que me voy a retirar. Gracias, Chinchar. No sé. No me fiaba de un Magneton. Tengo menos de la mitad de la vida. Ahí podía pasar cualquier cosa menos cosas buenas. Al final tienes que jugar un poquito con... Con Chinchar, que es tu acompañante. Con el espacio. Y hay ocasiones que a lo mejor merece la pena echar un paso atrás. Y no pasa nada. Y si hubiera... Ahora con el... Mira, respiro que era. Es tipo volador. Respiro. Y creo que te cura, ¿no? Si quien usa ese tipo volador perderá las características de su tío. ¿Cómo? Perderá las características. Como que deja de ser volador. No me llama mucho. Dejo de ser volador. ¿Y para qué quiero dejar de ser volador realmente? Soy un volador, pues ya está. Y encima no puedo aprenderlo. Bueno, soy agua volador. No, no. Es que yo que no soy volador. Ostras, bonos. Estaba curándome, pero ha venido un Onix y me ha asustado. Un Dito Dito. Pues toma Dito. Vaya, vaya, Dito. No te ha salido bien esta vez, eh. La transformación. Rayo Brujita. Eso es. Eso es. Vale. Todo lo que sea esferas. Recojámoslas. Llegamos por el piso 8. No creo que sean menos de 15, honestamente. No creo que sean menos de 15. A ver, va a ser poco, pero... 47, un 47, en fin. No me da ni para una vallaranja. No me da ni para una vallaranja. Esas monedas. Como veis, no estoy apretando el turbo. Creo que es un sitio peligroso como para ir apretando el turbo. Y vale. Ojo. Eso de allí será la silla. Vamos a comprobarlo. Bueno, salía a la oscuridad. Porque más allá de eso no hay nada. Uf, uf, uf. Hemos logrado dejar atrás esos saber, eh. Uf, uf. Deberíamos descansar un rato. Sí, pues no sé dónde. En el río. Ah, no, que no hay agua. Ah, sí, hay agua. Bueno, era agua. Eh, ¿qué? En esta cascada el agua no fluye. El agua se ha quedado suspendida en el aire. Y si el suerte de que Robel tiene razón. Se haya tenido el tiempo en el futuro. ¿Por qué no se ha traído hasta aquí Dusnoar? ¿El gran Dusnoar había sido tan bueno con nosotros? No, era un tramposo. Ya no sé qué creer. Si hubiera alguna forma de averiguar la verdad. Ah, ya sé. Pepe, toca la cascada. ¿Cuál? Tu percepción de Cronos. Utiliza la percepción, Pepe. Toca el agua paralizada. Quizás veamos algo, ¿no? Entiendo, es cierto. Vale la pena intentarlo. A lo mejor si toco el agua conseguiría alguna pista de lo que está pasando. No he preso en el tiempo. Esos habrían y no se alcanzarán. Hagámoslo cuanto antes. Pepe tocó el agua. Estoy mirando un momento. Uf, queda, 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 queda poquito. Bueno, queda bastante. Esto, dime, ¿cómo va Pepe? ¿Ves algo? No, no, no siento nada. No, vaya, qué decepción. No estaría tan preocupado si tuviéramos alguna forma de entender lo que está pasando. No hemos sacado nada en claro. Encima, hemos pasado mucho tiempo aquí. Si no nos damos prisa, nos alcanzarán los Avelite. Prepárate cuanto antes sigamos Pepe. Bueno, prepárate de qué. Aquí hay Kangaskhan. Ah, pues sí. A ver, consigna. Vamos a depositar cosillas que a lo mejor no nos sirven. Como los cofres, el respiro, la roca. Manda un rival a la escalera. No me importa llevar cosas de más, eh. Derrota de un golpe al rival. Ojo con esta, eh. Para los malhechores. Ojo con esta. Muy bien. Pues ya está. Y guardemos. Hombre, es que no guardas aquí y la lías, eh. No guardas aquí... Vale, ¿nos vamos? Sí, ahora mismo. De acuerdo. Vamos. Pues cuando leo la guía, realmente no leo mucho texto. Intento leer más o menos. Busco números. Busco números para ver cuántos pisos van a ser, ¿sabes? Oye, ¿por qué? Falso tortazo. Falso tortazo creo que no era excesivamente bueno, ¿no? A ver. Causa daño al rival, pero deja un PS, sí. Es una basura. Te deja un PS. Ostras, hay Gasly, eh. Gasly y Misdrebus. Esto se puede... Uf. Uf. No pilles otra de esas, eh. Vale. Uf. Es que encima no podemos ir en diagonal y míralo. Y encima la finta no falla, ¿sabes? Bien, Chinchar, bien. Esto va a ser doloroso, eh. Este lugar yo creo que va a ser doloroso. Quería curarme por lo que pueda pasar. Me estoy curando. Vale. No sé, no me fío, tío. Este sitio... ¿Qué es esto? Reciclaje. Eso tiene pinta de... Creo que es usar tu objeto. Eso es más malo. Vale. Cuando nos siga un Misdrebus de estos, lo que hay que hacer yo creo es simplemente, pues... Intentar llegar a un sitio abierto para que salga, tío. Intentar llegar a un sitio abierto y combatir ahí. Porque si no, es que te la balear. Porque tú no puedes golpear a la pared. Por eso el tipo fantasma me parece tan fuertes. Pero fuertísimos. Eso sí, en nivel se nota que voy bien. Voy fuerte porque... Mira. Alguien ha cogido un elixir, ¿no? No sé. Se nota que... Que tengo nivel porque estoy aguantando bien los golpes. Estoy aguantando bien los golpes y... Y los soporto. Es que eso de que haya usado Vendetta me ha asustado, digo. Uf. Un Gliscor. Pues toma rayo burbuja Gliscor. Realmente estoy bajando a por ese objeto de ahí que no sé qué será. Una caca, tío. Es que encima ese objeto parece una caca. La gravel roca parece una caca. Pero bueno. Vamos. Estamos yendo rápido. Con un poco de suerte... Ay, qué asco. Oh, no, tío. Vale, bueno. Chinchars nivel 33. Y aprende nuevo movimiento de Chinchars. No los he mirado. Giro fuego. Voy a dejarlo constreñido. Tiene muy poca potencia. Tiene 3 de potencia. Precisión 4. Pues mira, chicos. Y es ataque especial. Y le puede dejar constreñido. Que no sé qué es eso de constreñido, la verdad. ¿Qué es eso de constreñido? ¿Cómo selecciono ese término? El Pokémon quedará inmovilizado. Pues creo que se lo voy a enseñar, eh. Y le voy a quitar Mofa. Que decían que era muy útil. Pero la verdad que no lo hemos usado nada. Y creo que a estas alturas prefiero tener giro fuego. Mofa. La estrategia me molaba. Pero es que no la hemos usado. No hemos hecho estrategia de Mofa. Hacemos estrategia de maquinación. Y a tope. Hacemos estrategia de subirlos al ataque especial. Y reventar. Esa es nuestra estrategia. No estamos haciendo estrategia de Mofa. Para que nos ataquen. Así que giro fuego. Ostras, gracias. Gracias por Dios. Así que una estrategia que permita. Toma lanzallamas. Que permita. De hecho, espérate. Vamos a poner que Chinchar pueda usar lanzallamas. O sea, giro fuego. Ya lo tiene puesto. A ver. Descanso. Descanso es interesante. Para recuperarte. Pero sobre todo cuando tienes mucha vida. Si no tienes mucha vida. Yo creo que no. No te merece la pena. En lo que estás descansando te revientan. Bueno, es útil. Si justo acabas de derrotar a un Pokémon. Viene uno. Viene uno. A tres o cuatro turnos. Usas descanso y te recuperas. En lo que te viene otro. ¿Sabes? Ostras, Gengar ya empieza a ser esto intenso. Intenso, eh. Pues yo creo que el giro fuego es muy útil. Porque cuando enfrentemos a un jefe. Si no podemos paralizarlo. Madre mía, Dusclops. Le podemos hacer un giro fuego. Vale. Tiene presión Dusclops. No fastidies, tío. Creo que tiene presión Dusclops. Pues esto nos va a fundir los PPS, eh. Enfrentarte a muchos Pokémon que tengan eso. ¿Esto es agua? ¿Cómo puede ser esto agua? Espérate que la he liado. Chinchar, ven aquí. Que te pierdes. Es que es un agua un poco rara. Pero si el agua no fluye. ¿Por qué Chinchar no va por ahí? No tiene lógica. Bueno. Por suerte no está viendo tampoco. Y no lo quiero decir muy alto. Nidos de monstruos. O muchas trampas. En estos pisos altos solo hemos visto un... Ostras, un Cleidon, tío. No hemos visto... Hemos visto un Gengar y ya está. Poca cosa más. Ven tú. Yo no voy a ir contigo. Salmuera. Este es tipo tierra también, ¿no? Es muy eficaz, sí. Hay que reservarse algún rayo burbuja por lo que pueda pasar. Muy bien. Dame esas escaleras. Madre mía. Chinchar no se está quieto, tío. Chinchar le va a la marcha. ¡Oh! ¡Qué susto, tío! Pero bueno, Chinchar. Bobo. ¡Esa! ¡Vamos! ¡Pepa el 34! ¡Vamos! Oye, pues no sé cuánto queda la de juego porque esto tiene pinta de final. Ya os digo yo que no porque para eso he visto cuánto queda. Pero tiene pinta, ¿no? O sea, estamos al final en un momento... Rayo confuso, tío. Hay que esperar a que Chinchar espabile. Si el nace no se vaya a vivir a un enemigo fuerte, reducirá su defensa. Al mínimo. Vamos a esperar a que Chinchar espabile. Porque si no, vamos a trackeando vueltas. Se va a ir solo y la liamos. Voy con semillas revivir, pero... preferiría no tener que usarla. Salvo que sea necesario, ¿no, chicos? ¿Qué pensáis vosotros? Salvo que sea... Oye, ha ido... Ha ido a este sitio. La colina oscura está yendo increíble. Grande girofuego. Grande girofuego. Fuego fatuo. El tiempo... ¡Ah! No le afecta el... Fuego fatuo. Toma, le lanzo un pincho y así no me gasto dos pp's. ¿Eh? ¿Qué opinas? ¿Qué opináis de esa estrategia? Claydol. Bueno, pues... Un rayo... Burbujita. Ahí, instancia. Vamos. A ver, esperemos no tener que usar muchas esferas. Ni semillas. Semilla ira. No sé cómo se ve. Ostras, sube al máximo, ¿eh? Sube al máximo. Metes unas toñas. Como te tomes esa semilla... Que vamos, ya se pueden proteger los Pokémon. Ni unas toñas. Estrarás caer aquí o a la derecha del todo. Todo aquí. Vale. Bueno. Podría haber sido peor. Muy buena mazmorra. Top. Ya hemos subido un gran techo. Subido o huido. Vaya. Mira eso, Pepe. ¿Qué es eso? Luces. Cámara. Era cierto. El futuro es realmente un mundo de oscuridad. Fíjate. Esas luces de allí son hermosas, pero esas luces no son las de ese sitio donde nos tenían prisioneros. Pues hemos avanzado, ¿eh? Oye, Pepe. El gran Duz nos salvó en más de una ocasión. También nos enseñó muchas cosas. Por eso yo, yo lo admiraba. ¿Y si Duznar? ¿Y si nos estaba engañando? Incluso después de lo que ha pasado. Me cuesta creerlo. Ya no sé qué pensar. Estoy hecho un lío. Hmm. Sí, yo también estoy hecho un lío. ¿Qué deberíamos hacer ahora? ¿Cuándo podremos dejar de huir? Pues no tengo ni idea. ¿Lograremos volver a nuestro mundo? Claro. Grobel es un experto escapando porque le estaban persiguiendo aquí, ¿no? Y nuestros amigos del Poké Gremio. Me pregunto qué habrá sido de ellos. Que habrán pensado no estar desaparecido. Me pregunto si Willita, Chatot, Tibiduz y los demás estarán bien. Hombre, pues yo creo que sí. He hecho de menos el Poké Gremio. Quiero estar con mis amigos. Parece que a Irene le afecta mucho lo que ha pasado. Es normal, claro. Lo que ha ocurrido hasta ahora resulta muy difícil y similar. Yo también. Estoy asustado. Pero no puedo rendirme ahora. Si no seguimos adelante, esos Sable nos atraparán. Tengo que hacer algo para animar a Irene. Pero no. Que suele desfasear forzado. Pero si no hablas nunca. Si tú no has alguna esperanza, alguna razón de peso para seguir adelante. Cuando tienes un objetivo puedes centrarte en el que hacer olvidar. Bueno, pues escapar es nuestro objetivo. Tengo que pensar en algo. Escapar. Piplop. Escapar, Pepe. ¿Qué pasa, Pepe? Hay que encontrar a Grobile. Sí, pero más bien tenemos que volver a casa. ¿Qué? ¿Quieres que regresamos a casa? ¿Y cómo vamos a volver? Sería genial encontrar la forma de volver a nuestro mundo. ¿Pero cómo lo haremos? Pues Grobile. ¿Qué? Que vayamos a buscar al primero a Grobile. Y supongamos que encontramos a Grobile. ¿Y luego qué? Pues es lo mismo. ¿Preguntarle algo? Ah, claro. Grobile ha viajado a nuestro mundo desde aquí. Él debe saber cómo ir a nuestro mundo. Pero Grobile no es un Pokémon malvado. No parece, ¿no? Vino a robarlos a lo mejor para salvarlo aquí. ¿Cómo vas a confiar en lo que nos diga? ¿Tú qué opinas, Pepe? ¿Confías en Grobile? A ver, realmente no lo sabes, ¿no? Tú tampoco sabes qué pensar, ¿verdad, Pepe? Pero aún así si has querido alcanzar a Grobile y hablar con él, ¿no? Y luego creas lo que nos diga. Pues a mí me parece fatal. ¿Confiar en un Pokémon así? Jamás. Es un Pokémon malvado. ¿Cómo podríamos confiar en él? Esa idea no me gusta nada de nada. Pero quizás puede que no tengamos otra opción. No comprendo el motivo, pero Dursuna nos ha tocado a los tres. Y aparte de él, el único Pokémon al que conocemos en el futuro es Grobile. No nos queda otra salida. Tenemos que confiar en Grobile. Pues me extrañaría que haya luces, ¿no? Entonces, de acuerdo. Muy bien, Pepe. Encontraremos a Grobile. Tenemos que hablar con Grobile y preguntarle cómo volver a nuestro mundo. Irene. Vamos, Pepe. Busquemos a Grobile. Pero hay una oscuridad que se puede ver, ¿no? A ver, no van a ciegas. Gracias, Pepe. Has visto que estaba deprimido y me has animado. Eso seguro que me tienes tanto miedo como yo, Pepe. Lo siento. Aunque somos amigos y pareja, te aprecio como a nadie más. No he compartido mis preocupaciones. Estoy a punto de abandonar como si estuviera solo. Cuando en realidad no lo estoy. No volveré a rendirme. Contigo a mi lado puedes ser valiente, Pepe. No puedo flacar. Así que sigamos adelante. Vamos a nuestro mundo. Juntos. Sí, juntos. Muy bien. Y tenemos una tercera mazmorra, ¿no? Vale, a ver lo que nos encontramos aquí. Desde Grobile nos dejó el camino. Nos habéis furjado. Así que seguro que podemos ir con Grobile, ¿sí? La verdad que sí. Es línea recta, tío. Es totalmente línea recta. O sea, no hay ningún desvío. Cofre gusto. Esto, esto. Sí que he agarrado un elixir. No sé cuándo, pero... Porque tengo Gravel Roca. Ah, Gravel o Roca. Gravel Roca, ¿sabes? Creo que va a quedar esto. Nunca se sabe. Para meter rayos de buruja como panes. Y esto también. Para reventar, que no tenemos a Mawile. Bueno, esta vallamelos me la va a llevar por si acaso. Bueno, ya tengo una. La verdad que tampoco quiero... Mira, tengo una manzanita solo, ¿eh? Solo tengo una manzanita. Tengo demasiadas esferas, ¿eh? Vale. Pero bueno. Vamos a ir ya para adelante. A ver si vamos con Grobile. ¿Seguimos, Pepe? Sí, sí, tira, tira. Adelante. Reyes herméticas. A ver qué tenemos aquí. Uf. Pues tenemos Pokémon interesantes. Metan. Y Codazón. Pero bueno, tío. ¿Y este Pokémon? Pero bueno. Gracias, tío. Joder, hemos fallado un montón de ataques. Semilla hambre. Eso creo que es para recuperar alimento, ¿no? Lo necesitaremos. Vale. De momento, Pokémon interesantes, intensos, potentes. No. Bueno. Podría ser peor. Es que si yo caigo, Irene cae. Aquí los dos somos pareja. Y vamos juntos. Y como veis, trampas, ¿eh? Y como veis, trampas, ¿eh? Empezamos a ver las trampas. Empezamos a ver trampas. Pueden estar en cualquier sitio. Pero bueno, tenemos esferas interesantes para ayudarnos, ¿eh? Tenemos una esfera que nos lleva a las escaleras. ¿Vale? Es semilla. Semilla de escaleras. Aunque creo que también hay una esfera de eso. Entonces, si pasa cualquier cosa, podemos intentar huir. Un Probopass. Probopass es tipo roca, ¿no? Vaya por Dios, tío. ¿Qué pasa? ¿Que en este sitio se falla todo porque está oscuro y no se ve o qué? Probopass. Probopass es un Pokémon potente. Venga, hasta luego. Wow. Mook. Se complica la cosa, ¿eh? Se complica la cosa. Tío, debería haber algo para subirte los pepes, tío. Voy siempre cagado. Creo que no voy a... No. Creo que no voy a forzar. Aunque Chinchar le va a meter un lanzallamas. Creo que no merece la pena forzar combates. Y gastar pepes. Muy bien, Chinchar. Has dejado Fuertres tranquilo. Y eso que le hubieras metido una buena leche. Me extraña que no se gira a darle un lanzallamas. Vale. Ya tardaba, ¿eh? Espérate porque... A ver. Un cofre no te lo rechazo. Nunca se sabe lo que se pueda conseguir. Igual que aquí. ¡Buceo! Ojo. Ojo buceo. Ojo buceo. No puede aprenderlo, Pepe. Un Piplop no puede bucear. Un Piplop no puede bucear. Si tú lo dices, yo te creo. Interesante. No sé. Decidme vosotros por qué un Piplop no puede bucear. Es un pingüino, tío. Es un pingüino, pero... Sablazo. Esto ya lo teníamos y no... No se lo podíamos enseñar a nadie. Es que los sablazos nos lo meten en los restaurantes, pero luego... Tú no los puedes meter, ¿eh? Oye, estoy teniendo mucha suerte con las escaleras. Hay ahí arriba un objeto. Y como voy también de escaleras, creo que quiero ver qué es. Arriesgo de meterme con este Pokémon. Que le voy a meter una salmuera. Uf. Madre mía, el chinchar está fuerte, ¿eh? Una manzana, bueno. Le agradeceremos. Uf, qué susto, tío. Digo, he metido el turbo porque veía la escalera ahí. Nada, chinchar está fuerte, ¿eh? Chinchar está potente. Está 40 y pico de vida con cada golpe de furia. Está muy bien. Está muy bien. A ver, que no me dejaba esto. Pa' acá, pa'. Pa' acá, pa' y pa' acá, pa'. Estamos potentes. Estamos fuertes, tío. Vale. Aquí puede pasar cualquier cosa, ¿eh? De momento parece que va bien, pero luego a la mínima te dan un susto. Eso te hace invisible, ¿no? Ponía invisible. Pero sí, estoy satisfecho con la suerte. Onda certera. Quiero ese AMT, ¿eh? Bueno, es tipo lucha. No sé si ya la tengo. Digo, para enseñársela a chinchar. Pero no sé si chinchar la puedo aprender ahora que lo pienso. He visto un mug ir para allá. Ahí hay un mug. No sé si sea el que la tenga. Mira, aquí hay otra meta, además. Pilla esto. Y pilla esto. Y pilla esto. Onda certera. Reciclaje, que asco, tío, ¿no? Esta causaño al blanco. Incluso a distancia. No puedo aprenderlo ninguno, tío. Sí que me muera que te digas si puedo aprenderlo o no. Pero que no puedo aprenderlo a certera a ningún Pokémon. Igual por no estar evolucionado, supongo. ¿Cómo te pincho, eh, mug? ¿Cómo te pincho? Con clavos y con el pico. A todo. Le doy a todo. Madre de las escaleras en el último sitio. Bueno. Bastante suerte hemos tenido, Pepe. No te quejes. No te quejes que ya has terminado. Bueno, ya has terminado. Se viene lo más difícil, ¿no? Cuando te dejan guardar aquí a mitad de una mazmorra... ...es que se viene lo difícil. No sé cuántos más tiene. No puedo desfallecer. No sé cuántos tiene. No lo estoy viendo porque me lo tapo a mi careto. No hay mucho camino andado. No puedo llegar mucho ya. ¿Qué es eso? No se parece a la piedra que tenía Chinchar. Si paso por aquí, podré llegar al bosque. Los Sable'a me persiguen. No hay tiempo que perder. ¿Al bosque? ¿Hay bosque? Por ejemplo, ¿cómo le habrá ido a esa pareja? ¿Habrá logrado escapar de los Sable'a? ¿Sabe mejor que me olvide? No es momento para pensar en eso. Su misión tiene prioridad sobre cualquier otra cosa. Prometí llevarla a cabo independientemente de los sacrificios que tuviera que hacer. Tengo que irme. Su misión, ¿eh? ¡Tú, detente! ¿Eh? ¿Quién está ahí? ¡Ah! Es un... Spiritomb. Es un Spiritomb. Primero la desestabilidad siempre habéis o después, pero tú eres nuestro sueño. Y luego tratas de irte sin disculparte. ¿Quiénes sois? ¿Dónde estáis? ¿Cómo os has contrarianos? Tendrás que parar por estos insultos. ¿Dónde estáis? Dejad de escondernos y le iréis que os vea. ¿Tenéis acusados en escondernos? Nosotros no nos escondemos. Estamos aquí mismo. Somos los Spiritomb. No hay piedad para quienes nos ofenden. Uf, pues nos va a tocar salvar a Grovail. Ya sabemos el jefe de este lugar. Corazón ruinas. Ya sabemos el jefesito de este lugar. A ver. Tenemos unas semillas. Que como nos las tomemos. Los vamos a reventar, pero... Vale. Un nido de monstruos. Y están encima de la escalera. Creo que es un buen momento para... Confundir a los rivales, ¿no? Y que se pongan a mover todos como locos. O teletransportarles. Creo que los voy a confundir. Para que... A ver si me dejan ir a la salida. También te digo que los reventamos a todos, ¿eh? ¿Les damos caña? Es que es el primer piso, pero... Me está dando ganas de reventarlos a todos. Ostras, ¿ahí hay una baldosa? Madre mía, le estoy dando palpero, ¿eh? Es que siguen confundidos. Estoy gozándolo. O sea, es que si no fallo ataques... Merece la pena esto. Sí, sí, o sea... Me estoy ganando experiencia gratis. Oye, ¿por qué no coges lo del suelo? No, una locura, ¿eh? Una locura de la experiencia gratis que acabamos de recibir, ¿eh? Una locura. Sin apenas gastar muchos pp's. Creo que... Salvo que ahora nos den algún susto. Creo que... Madre mía, tío. No falles con eso ya. Madre mía, ¿cómo estamos, tío? Qué locura, ¿no? Qué locura. Ostras, tú. Eh... Para que aprendan a respetar. Ah, que todavía hay más Pokémon. Es que le llaman monstruos, nido de monstruos. Todavía hay más monstruos. En el piso 1, nido de monstruos solventado con una facilidad, gracias a una esfera. Hay que llevar esferas. No se puede hacer la táctica que yo hacía antes de... De no ir con nada. Porque como vaya sin objetos... Yo creo que si va sin objetos es una liada, ¿eh? Si va sin objetos... Esto no es lo mismo que... Que eran otros juegos. Que era el anterior. Aquí la lías. Yo creo que aquí la lías. Ya sea porque te venga un nido de monstruos, una trampa, cualquier cosa. Ir en el 34. Entonces, ya no es cuestión de ir sobre debeleado. Que no lo creo. Ni mucho menos. O sea, perfectamente te puedes llevar sustos, pero... Qué rabia me da cuando falla literal todos, ¿eh? Pero todos. Por mucho que le vites, probopas... Vas a caer. Madre mía, tío. Todos los golpes. Menos uno. A ver, ya está bien. La tontería. Es que en experiencia estamos gozándolo, ¿eh? Qué bien hice en quitarme ese objeto. Muchos objetos por aquí, ¿eh? Voy a ir a por ellos. Me noto fuerte. Me noto fuerte y pueden ser interesantes. Madre mía. Vale. Ahí ya no tengo espacio. Me he petado, ¿eh? Hay algo que no me sirva. Lo dudo bastante que hay algo. Tengo aquí una manzanita. Esto es mi morado fantasma. Esto a cero. Es que me la quiero llevar. Creo que como tengo otra manzanita... Creo que me voy a comer esta. Y el suelo me lo llevo. Creo que... Prefiero eso. A ver, tú. Pilla esta. Pilla esta. Pilla esta. Y pilla esta. Muy bien. Uno ve las cosas mejor cuando... Ha ganado en un nido de monstruos, ¿eh? En plan... Como que gana confianza. Que yo creo que la confianza es importante en este juego. Para no ir asustado con lo que pueda pasar. Ojalá pico taladro, tío. Unas gafas. Estas son las que no te... No te hacen dormir. Yo ya las tengo puestas, ¿no? No las tengo puestas. ¿Dónde se ve eso? ¿No se ve aquí? Lazo especial. Yo tengo el lazo especial. Y este el periscopio. Bueno, pero esas gafas ya las tengo. Probablemente le se puedan vender caras. Ostras, tío. Es que si se pueden vender caras. A ver. Algo que pueda quitar. Tengo muchas vallas aranja, ¿no? Necesitaré todas. Tengo muchas vallas aranja. Provoca hambre. ¿Es que esto de provocar hambre... ¿Quién quiere esto? Si lo usa un Pokémon que no es el líder, lo vuelve insaciable. Es que me parece un poco raro esto. Nada, voy a lanzar esto. Porque yo creo que... Que este objeto... Se puede vender bien. Y si se puede vender bien, sacaré... Bueno... Protección... Esto sí que se puede vender bien, tú. A ver. Me estoy... Igual hay que empezar a tomar decisiones. Los gomis. ¿Los gomis? ¿Para qué quiero esto? Podría comérmelo. Pero... No me va a servir, ¿no? Vale. Vosotros disfrutad de la banda sonora tranquilamente. Y ya me encargo yo de decidir qué hacemos con los objetos. Ay, qué buena decisión acabamos de tomar. Por Dios. En lugar de la izquierda, nos vamos a la derecha. ¿No os encanta cuando las escaleras están al lado? Es un amor. Es una delicia, Dios. Cuántos objetos. Ostras. Uf, no lo pises, ¿eh? Tormento. Pues mira. Suelo. Comer. Ahora. Me como la valla. Pues tormento no te creas tú que... De hecho, tormento ya decidimos no aprenderlo, ¿no? Hay tantos ataques. Venga, hasta luego. No quiero líos. Yo no quiero líos. Que me voy a enfrentar a unos spiritons. ¿Qué es esta MT? Rayo. Reciclaje, ¿qué hacía? Ah, ¿se repara en MT? Qué cosa más rara, ¿no? Se puede reparar cualquier MT. Interesante. Por si quieres usar lanzallamas otra vez, ¿no? O quiero que dos... Lo que pasa es que Rayo, de todas maneras, ningún Pokémon que tengo lo voy a aprender. Pero, hombre, tener Rayo, como comprenderás, pues... Un momento, pero lo he recogido. No, es que está en el suelo. Creo que me ha quitado una MT que no... Yo qué sé, tío. Si tengo dos reciclajes, ¿no? Tengo dos reciclajes. Esto lo voy a lanzar, tío. Rayo es claramente más potente. Madre mía, estamos fuertes. Pepe al 35, tío. Nada, nada. A ver, tampoco quiero pasarme de listo que luego va a llegar Spiriton y nos va a enseñar cómo se juega esto. Va a llegar Spiriton y te va a decir, a ver, Pepe. Que muy bien, lo has intentado, pero... Vuelve a empezar, anda. Todos son manzanitas, ¿no? Todos manzanitas. Aquí las manzanas perfectas no se llevan. Uf, ya hemos llegado. Siva hermética, chicos. Se viene. Combate contra Spiriton. ¿Eh? Ahí está Grobile. ¡Ay, no! Grobile, ¿estás bien? No, no os acerquéis. ¿Eh? ¿Pero por qué? Cuidado, hay un enemigo cerca. ¿Qué? ¿Dónde? Está justo a tu lado. A mi lado. ¿No te infrarás a esto? ¡Ah! Jijijiji, cualquier intrusión que salen de aquí sin permiso será castigado. No perdamos ninguna intrusión, ni menos aún la vuestra. ¿Qué es eso? ¿Quién eres? Nos preguntás a nosotros. Nos llamamos Spiriton. ¿Y por qué hablan plural? Somos la manifestación de una fusión de... Ah, pues son la manifestación de una fusión de espíritus. De 108 espíritus. Jijiji, con mucho cuidado. Este poco no es muy fuerte. Jijiji, preparad para vuestro castigo. ¿Y me va a atacar a distancia o va a ir a por mí? Es interesante, ¿no? Vale, entonces. Vale. Se viene. Irene. Hazte una maquinación. Aunque el girofuego ataca a distancia, ¿no? No, rival de enfrente. Nada, maquinación. Y yo me voy a tomar... Eh... Sería un buen momento para tomarnos... Una... Semilla, esta semilla ira. Me la voy a tomar. Comer. La verdad que se la podría haber dado a Irene. Vale. Entonces. Objetos. Le voy a lanzar esto. Espera, espera. Ahora. Antes de liarla. Irene. Movimientos. Girofuego. Y yo. Objetos. Vale. Hemos bajado la defensa. Verás, chincha de girofuego. 111. Vale. Bueno. Creo que va a seguir con... Girofuego. Yo voy a hacer rayo burbuja. A ver si le bajo la velocidad. 178. 193. Guau, guau. Guau, se me rea. ¿Qué golpe? ¿Qué ocurre? Guau. Guau. No. Pues se ha quedado encerrado. Pues ahí se quedó. Ah. Ya, vámonos. ¿Pero qué? ¿Qué acaba de pasar aquí? Se asustaron y han escapado. Grobile. El invencible Grobile, eh. Ah, ¿estás bien? Sí, no os preocupéis. Puede levantarte. Más o menos. Ah. Ese Pokémon era muy astuto. Se introdujo en mí y tomó control de mi cuerpo. Así que se trataba de un Pokémon malvado. No, eso no es verdad. Ese Spirit estaba enfadado. Probablemente porque invadimos su territorio. Se encolarizó tanto que perdió el control de sí mismo. Pero ya veis lo que pasó en cuanto a la situación se le fue de las manos. Salió huyendo. Pero el Territus es un Pokémon que no se le metes en peleas. Eso mismo sucede con otros Pokémon del futuro. Hay muchos que tendrían que ser bondadosos. Pero han acabado margados y corruptos por culpa de esta perpetua oscuridad. Ya entiendo. Pokémon buenos es que se echan a perder por culpa de la situación de este mundo. Eso me entristece. Por cierto, decidme. ¿Vais a confiar ya en mí? Un poquito. Tengo que confesar que no confío en ti, pero... Ja, ya os lo he dicho. No tiene sentido que continuemos juntos si no hay confianza entre nosotros. Me marcho. Pero bueno. Espera. Yo he dicho que no te creyera. Para serte sincero no entendemos nada de lo que está pasando. Por eso querríamos saber cuanto más mejor. Y, vale. Aún no confío mucho en ti, Grobal, pero lo que nos contaste parece tener algo sentido. Todo concuerda. Por eso te pedimos que nos cuentes todo lo que se pasa. Hablamos de este futuro. Y de por qué viniste a nuestro mundo, Grobal. ¿Y qué pasa si todo lo que digo es solo un montón de mentiras? Tú mismo. No voy a aceptar lo que diga sin pensar antes en ello. Primero voy a escucharte y luego ya decidiré. Bueno, vale. Pues nos va a contar la historia. Seguidme. Bueno, pues hemos conseguido atravesar la cueva. ¿Quieren guardar partida? Por supuesto. Y aquí acaba el capítulo, ¿no? ¿Aquí acaba el capítulo del futuro? Ojo. Capítulo 15. La verdad acerca de la parálisis del planeta. Que eso veremos en el próximo capítulo, chicos. Si os ha gustado, apoyad este vídeo con un fuerte like, poke like, pepe like, suscribiros si no estáis. Aquí dejamos a los tres nuevos amigos. El fuego, el agua y la planta. Y hasta la próxima. ¡Chao!